Y ahora esto. Hola, soy Oferio Pastrana, tecnóloga, bloguera, nerd, física, economista, humorista y comediante. Especializo en comunicación de ciencia y tecnología. Y sí, hablo mucho de la vida LGBT y de la diversidad, pero lo hago bajo el rol de un personaje que bauticé la explicatriz. Soy mujer transgénero y tengo muchas historias que contar, pero trabajo para compartir mi devenir en los mejores medios posibles para poderle compartir al mundo este espacio del convivio, del orgullo y la alegría que es la comunidad LGBT. Me han compartido el honor de ser figura líder de marcha LGBT en varias ciudades en México. Y aquí estamos con Oferio Pastrana, la explicatriz, y sí, es youtuber, es influencer, es de las 100 mujeres más poderosas de México, según Forz, entre muchas otras cosas, pero sobre todo déjenme decirle que es una extraordinaria persona con un corazón. ¿Cuánto mides? 1.90 sin tacones. No, es una grosería. A ver, productor, no te vuelvas loco, nos vamos a poner de pie. 1, 2, 3. Yo me doy unos 50 escasos, pero sí. Querida, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Fíjense que una mujer tan exitosa como ella, y si no quieres hablar del tema me dices next, y nos vamos a otra cosa. No, pues tú mandas, sí. Pero a mí me impresionó mucho al conocerte, al leer tu historia, que hubo un momento de tu vida que quisiste suicidarte. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. ¿Cómo fue esto? Pero como, ¿por qué si eres una estrella? Bueno, lo que pasa es que la vida dentro de la diversidad es compleja si no te le atraes de familia o no te le enseñan. Mi familia me apoya mucho, yo soy una persona abiertamente transgénero y es gran parte de cómo me llevo por la vida. Pero enfrentar ese tipo de cosas es complejo si no te dan las herramientas del cómo enfrentar los cambios en general. Y fíjate que todo el mundo es trans de un modo u otro en mi cabeza. A ver, ¿por qué? Porque todo el mundo pasa por cambios, ¿sabes? Estos doctores que quieren ser saxofonistas, esta gente que es que será que me retiro el trabajo, pero es que, ay, no sé, pero es que mi negocio puede quedar, pero es que el trabajito, ¿no? Como que todo el mundo tiene cambios que enfrentar. Transiciones. Ajá, exacto. Y pasa por transiciones. Y la verdad es que nadie es quien era hace 10 años, ¿no? A mí a veces me dicen, veamos tus fotos de cuando eras chamaco, ¿no? Yo sí, veamos tus fotos de cuando estabas en la prepa, eras otra persona. Es cierto, Ophelia, tienes razón. Pero enfrentar los cambios es complejo y lo más fácil es pensar, ya, me rindo con todo esto. Entonces sí, pasé por un intento de suicidio que en mi cabeza es más como un renacer. Por consecuencia, de hecho, yo cambié mi cumpleaños a esa fecha, que es divertido porque entonces los signos zodiacales ya no encajan. Ah, ok. Soy trans zodiacal. Y pues de ahí me comencé a formar de nuevo y ha sido espectacular. Mi vida hasta me hubiera dado ganas de hacer esto a los 6, 10, no sé, ¿sabes? Como que cuánto hubiera dado por crecer así. Pero bueno, el caso ya pasó y lecciones son lecciones, ¿no? Lecciones son lecciones. Y qué bueno que lo compartes, porque yo creo que es el caso de muchas personas, de muchos jóvenes, de muchos niños, de muchos padres de familia. Porque, ¿sabes qué? Nadie nos enseña que las cosas no son cuadradas, ¿no? Que hay mucho que aprender y que a lo mejor mi hija pues tiene inclinaciones distintas a las que yo, con las que yo crecí. Sí, o de las que esperas de tu hijo, tu hija, hija. Porque luego también están esos cuentos de es que mi papá quiere que yo sea ingeniero, pero yo quiero ser músico, ¿sabes? Y entonces ya eso de entrada ya es una pelea familiar. Y es una frustración para el niño y también un error de los padres que se nos da con mucho amor, pero se nos dan muy fáciles. ¿Qué les dices a las personas que nos están escuchando que todavía están en el clóset? Bueno, más bien que solamente consideren que hay muchas cosas que cambian cuando sales, que te hacen mejor persona y te dan herramientas para existir. En ese sentido, como que están en el clóset, hay motivos y lo entiendo. Y yo por 28 años, yo, ¿sabes? No sabía. Sí. Pero del otro lado, ya sabiendo, lo mejor que puedes hacer es quitar la cura y romper y explotar todo lo que tengan que romper y explotar. Porque entonces renaces y vuelves a construir. Y hay una comunidad inmensa de gente en todos los rubros. Porque, de nuevo, hay clóset musical y artístico. Sí, sí, sí. Hay gente que quiere dedicarse a, no sé, a enseñar yoga, ¿sabes? Y le tiene miedo a, no, no, es que, ¿qué dirán? Y estas cosas. Y la verdad es que del otro lado hay una comunidad inmensa de gente que ya lo ha hecho con quien igual va la pena conectar. Porque vivir tu vida bajo el son de lo que dictan otras personas es muy, muy moralmente corrupto. Y, de hecho, también es intelectualmente complejo. Y, además, no ayuda porque nunca vas a hacer a todo el mundo feliz. No, ni tú. De entrada, tú no eres feliz. Ajá, exacto, sí. De acuerdo, vives así en como temperatura 2 cuando puedes estar haciendo mucho más. Ayúdanos a los demás. Porque a veces discriminamos por ignorancia. A veces no nos fijamos y discriminamos. Pues, en muchas cosas. De hecho, hay gente que en su oficina la discriminan porque se viste de un modo, porque compró dispositivos que no son marca Apple. Hay gente que en sus espacios laborales les discriminan porque tienen el cabello así. Sabes, como que la verdad es que hay algo que nos falta y es que no se nos enseña a apreciar la diversidad. Exacto. ¿No? Como que esa fantasía de niños de guau, mira cómo todo es diferente, raro, nuevo. Lo perdemos creciendo y ahora queremos que todo sea como nosotros o nosotras. Y de repente da rabia que las cosas no sean como queremos. ¿No? Y es de pues espera, perdón, al revés. ¿Por qué no nos maravillamos? Mira, acabamos de comparar alturas. Entonces, a mí me sorprende mucho cuando veo cuerpos muy diferentes. Digo, guau, qué impresión que a las dos se les diga mujer. ¿Sabes? Sí. Pero cosas que dices, cuerpos nada que ver, ¿no? Y aún así eso a mí me parece bonito. Como que no más maravillarnos con la otra edad. Y así es. O sea, hágale como quiera. Así es. Seguimos la conversación. Una pausa y ya estamos de regreso. Está con nosotros Ophelia Pastrana, la explicatriz. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser dotadas. Pues aquí hablando con Ophelia Pastrana. Oye, ya gracias por escribirnos. No saben qué importante es. Hace un momentito hablábamos de que en el fin de semana se lleva a cabo los partidos americanos de la NFL. Claro. No soy fan del americano. Pero sí me gusta que haya chorcha en la casa, ¿no? Prefiero que vengan los amigos del hijo. Y que el esposo también se quede en casa. Y pues vienen algunas parejas. Y pues sí, digo, si eres anfitrana te toca hacer la botana. Si alguien se ofendió por eso, usted le ofrezco una disculpa. A mí sí me toca hacer la botana. Pues porque quiero que estén todos contentos y todos a gusto. Claro. Porque es mi decisión. Pero pues bueno, digo, si no va a ver fútbol, pues por lo menos despertar algo rico, ¿no? Claro. Hablábamos de la discriminación. Ajá. ¿Cómo discriminamos sin darnos cuenta? Porque lo hacemos a menudo. Bueno, suele ser que, de nuevo, ni siquiera con el tema LGBT. De entrada hay mucha gente que definitivamente no está informada y no siempre tiene que estarlo. Ajá. Pero el tema es que si se acerca a alguien y te dice de algo que tú no conoces bien, si tu respuesta inicial es el rechazo, algo hay de tu lado. Y no estoy, de nuevo, esto aplica para gente LGBT, esto aplica en mi caso, pero si de repente llega una persona que es norteña y te dice algo en un acento norteño y tú no le entendiste tres palabras que tú digas. Ay, qué onda con tú, ¿no? Ajá. Y es de, a ver, un momento, espera, espera. No se dice muchacho, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es como, es un problema de tu lado. Entonces, evidentemente, ahí es donde hay que hacer la chamba. Es como, más bien, qué bonito que habla la gente o qué raro que habla la gente. Ahorita la gente está muy peleada con este cuento de lenguaje incluyente. Ajá. Qué raro porque no están peleados con el lenguaje pocho, no están peleados con que se usen las palabras mayas en el español, pero que de repente alguien diga todo es. ¿Cómo se atreven? Es que le vamos a decir es es LG, B, T, 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 U, más. Hay muchas letras y mientras más existan, mejor. Porque esto habla de la diversidad sexual. O sea, el otro día hablaremos de todas estas variedades que hay en cuanto al ser humano. Porque finalmente esos son. Pero sí se vuelve de repente complicado como entender cómo hablamos bien. Por eso de repente es todas y todos para incluir a los dos géneros. Pero hay otros géneros. Entonces, por eso se habla de todes, para ya incluir a todo Dios. De hecho, en inglés hay un pronombre para la gente que es de ámbito no binario. O sea, que no ni hombre ni mujer. O hombre ni mujer mezclados. Que es de y para traducirlo al español, obligatoriamente tienes que usar o todes o con la X. Pero pero como que la gente se rehúsa, no? Y el tema aquí no es. O sea, yo no te tengo que obligar a ti a usar la E, pero que si alguien te habla con la E. Tú no te pongas de a ver, a ver, a ver un momento. La RAE dice. Sí, 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 la Real Academia dijo que eso no es. Que te pasa en la Real Academia Española, me explico. Es como también hay academias de la lengua mexicana, no? Entiendo, pero pero bueno, el punto es que justo cuando tú ves algo que no es, digamos, algo que entiendas bien. Si la actitud original es bueno, vamos a permitirlo y luego vemos que te va a ir mejor en la vida con todo, pero con todo, porque un día va a llegar un amigo de tu hijo a la casa con el cabello, con un color que no te gusta. O sea, pero si lo permites y bueno, que ya sabes, menos te vas a estresar. Es un poco de respeto, no? También es dejar que las cosas pasen, dejar que y de paso maravillar. Yo digo, yo invito a la gente a que se maraville con que las cosas raras pasan, no? Como si fueras una niña chiquita de guay, qué raro este mundo de los humanos, no? Y es muy divertido de dejar que las cosas raras sucedan, porque entonces no vives todo el día atacada de por qué las cosas no son como yo quiero o porque es así. Oye, y bueno, eres ingeniero? Soy, no, de hecho, estudié física, estudié física, no ingeniería, no? No, yo te he oído hablar de ingeniería. Porque, porque soy, porque hablo mucho. Estudié física, tengo una maestría en econometría. Oye, y dime una cosa y de electrónica, de gadgets, también has estado dando conferencias en relación a este tema. Y por qué te lo pregunto? Porque quiero hablar de los videojuegos. Los videojuegos violentos hacen gente violenta. Yo creo que hubo declaraciones irresponsables cuando vivimos estos acontecimientos en Torreón, en el colegio. Claro. Lo que pasó con el niño que llegó armado al colegio y finalmente ya conocemos el desenlace. Y de repente dijeron encontramos videojuegos violentos. Este, tú que eres experto en este tema, es así. No hay estadística alguna que compruebe que los videojuegos te pueden tener una persona. De paso parece chiste las películas violentas, las narconovelas, este, libros violentos también hay. Pero el tema de los videojuegos salta porque es algo que los chamacos juegan. Entonces se habla como así. Por ahí esas cosas raras que se ven muy violentas, pero honestamente no, no lo procesamos como si fueran juegos. Si tú como niño te dejas radicalizar hacia la violencia con un videojuego, yo creo que cualquier otra cosa también. Me explico que te maltratan en el Metrobús, que te digan algo en el colegio, etcétera, ese tipo de cosas. Y es un tema que habla más de la familia y de toda la cultura y el entorno. Exacto. A veces esas cosas no nos dejan realmente llegar al tema de fondo. Exacto. Que es lo que estamos viviendo. Que en el caso de lo que sucedió en esta balacera en particular, yo creo que fue muy a propósito. Que vamos a hablar de este tema porque tenemos un tema de inseguridad acá que no queremos que salte. Entonces es más fácil decir así los videojuegos. O sea, es culpa de eso. Lo llevan culpando los videojuegos de la violencia desde hace mucho tiempo. La verdad es que no hay correlación alguna entre la venta de videojuegos desde los 70 hasta hoy con el nivel de violencia que se da. Y del otro lado, los videojuegos en sí son muy, muy buenos para el desarrollo cerebral. Ahí donde lo ves, porque tú estás todo el día activa y estás solucionando problemas y estás buscando. Sabes hoy los juegos de hoy que juegas en línea, platicas con gente, aprendes a negociar, aprendes a platicar. Hay gente que me ha dicho que ha aprendido idiomas jugando videojuegos. Y entonces hay tantos beneficios que es una lástima que los tilden de violentos. Porque la otra cosa es porque solo los videojuegos violentos, los videojuegos también. Hay videojuegos de música, hay videojuegos de cocina, hay videojuegos de tantas cosas. Si los videojuegos te hicieran violenta, entonces México sería campeón en la FIFA. Porque todo el mundo juega a FIFA. Tienes razón. Claro que sí. Entonces es evidente que están usando los videojuegos para esconder, hablar de un tema que yo creo que amerita hablar. Que es una lástima que no lo traigan más presente. Como ese niño, de hecho, tuvo un problema de salud mental y un problema de violencia familiar que no se estaba enfrentando. Y entonces, pero claro, los videojuegos, es muy fácil. Oye, y otro tema del que quería hablar, los transfeminicidios. Vamos a ver una obra plástica, Zapatos Rojos, que es en memoria de las mujeres víctimas de feminicidio o desaparición y cumple una década de haber surgido eso en Ciudad Juárez, Chihuahua. Veamos el siguiente video. Este sábado se llevó a cabo Zapatos Rojos, una expresión artística creada por Elina Chovet en memoria de las mujeres víctimas de feminicidio o desaparición, la cual consiste en la instalación de zapatos que pertenecieron a las víctimas en plazas públicas o frente a monumentos importantes del país. Al respecto, la artista Elina Chovet, originaria de Chihuahua, comentó que muchas veces el arte nace de la carencia. Yo no tenía recursos para hacer un proyecto tan grande y ambicioso como era un proyecto internacional, pero el recurso que tenemos los artistas es la creatividad. La pieza ha roto las barreras geográficas y del tiempo, pues se ha presentado en lugares públicos de México, otros países latinoamericanos y europeos durante una década. Pero el montaje del sábado 11 de enero es conmemorativo por dos razones, su décimo aniversario y el de la muerte de la hermana del artista, quien fue asesinada por su marido en 1992. Según la actualización más reciente de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2019, 916 feminicidios han sido registrados en México. Con información de Luz Rangel, para Reporte Índigo Noticias, Eduardo Cerralde. Bueno, ya escuchábamos esta información y los feminicidios son un tema, pero hablando de mujeres trans, el promedio de vida de una persona trans, porque es hombre y mujeres, es de 35 años en México. Sí, exacto, y eso se debe a una cantidad de complicaciones relacionadas con tanto violencia, como complicaciones médicas, porque tampoco hay buen servicio. De hecho, yo he escuchado historias de casos de amigas que entran en un accidente vehicular y literal en la ambulancia le dicen yo no llevo fotos y se van y las dejan ahí. Ah, no te atenden. Ajá, entonces ese tipo de cosas también están presentes y por supuesto, porque la gente es muy agresiva desde lo social con la gente, sobre todo LGBT y sobre todo trans. Entonces también hay una altísima incidencia de suicidios. De hecho, había una estadística ya un poco vieja, espero que ya se haya sobrepasado, que el 70% de la gente trans muere. Y eso, ¿sabes? O sea, joven. ¿Te da miedo? La verdad es que yo más bien me lo estoy apostando por correr esa estadística. Ya soy longeva, yo tengo 37 años, técnicamente ya podría, no sé, cobrar una pensión. Pero el tema es que los transfeminicidios suelen a veces pasar por no investigados. Y de por sí también hay que hablar acerca del odio a lo femenino. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es que un hombre se ponga un vestido ya es problema. Y el tema de cómo en México se tratan las mujeres, yo creo que, uf, eso debería ser de nariz uno de los temas más presentes, ¿no? México tiene un problema de violencia. Y el tema de, o sea, porque de repente salen feministas muy furiosas a la calle, pues es porque están pasando cosas muy serias. Y hasta ahorita me dicen, están atendiendo algunos casos en la Ciudad de México, me explico, porque estamos en alerta de género. Entonces da mucho de qué hablar, de por qué se odia tanto a la mujer y a lo femenino, ¿no? Sí, estamos en un tema importante porque es un viacrucis cuando te matan a una hija, una madre, una hermana, alguien conocido, alguien querido, y luego tienes que enfrentar el viacrucis de la justicia. Este tema, vamos a insistir en él. Yo te quiero agradecer mucho la madrugada. Sé que terminas tus transmisiones de La Roja y hasta la madrugada. Felicidades, son un éxito. Acá también, acá también. Yo desearía tener un florito así bonito. Sí, pues es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, nos despedimos de esta transmisión en vivo. Gracias. Nos vemos el lunes en punto de las 8 de la mañana en Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas, pero también les recordamos que ahorita que nosotros nos despidamos, se queda en streaming en Facebook el documento Indigo, para que disfruten ustedes de este poeta, que pronto se los traeremos aquí al estudio. Muchas gracias. Feliz fin de semana.